El Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica celebró este mes de febrero el año nuevo chino. El año del caballo ya comenzó. Estuvieron entreventas de comida, escritura de nombre, papel cortado y la presentación del templo Shaolin. En chino decimos Muchas personas se acercaron al Instituto Confucio para conocer la cultura china a través de la comida, o bien, para poder llevarse un trozo de papel con su nombre o una palabra especial en caracteres chinos. Pero, ¿qué tan difícil es organizar una celebración china en un país como Costa Rica? Hace 20 años no, digamos, habían chinos y habían organizaciones, pero no habían tantos negocios, no habían tantos restaurantes y la gente quizás no estaba acostumbrada todavía a la cultura china. Sin embargo, ahora sí, ahora después de cinco años de tener relaciones con la República Popular China, ya el tema chino se ha vuelto, pues, muy popular, ¿verdad? Entonces, para poder celebrar el día de hoy, el año nuevo chino, le dijimos a la gente del templo Shaolin que viniera a hacer la danza de león y que además vinieran a hacer artes marciales, ¿verdad? También le dijimos a una señora de la comunidad china que trajera sus productos. Ella tiene una tienda y ella también cocina. Entonces, ella trajo comida y trajo productos. La danza del león fue uno de los actos que más cautivó las miradas del público por su habilidad de coordinación con la música. El arte Shaolin también formó parte de la celebración. ¿Qué tan importante es para la población china en Costa Rica que el Instituto Confucio y la universidad abran espacios para celebrar su cultura? Es importante en el sentido de que los chinos o la colonia china, ¿verdad? En la actualidad en Costa Rica es una cantidad importante de paisanos, ¿verdad? Y es importante que el Confucio divulga todo eso, ¿verdad? Y que se dé la celebración como se debe de ser. Los pequeños de la escuela San Felipe Neri la pasaron bien y nos cuentan que han aprendido de la cultura china gracias al convenio que tiene su escuela y el Instituto Confucio. He aprendido a decir algunas palabras y lauxi ni hao, que significa hola, profesor. Bueno, he aprendido muchas culturas y lugares monumentales. Ya lo sabe, acérquese al Instituto Confucio y aprenda usted también a decir Lauxi ni hao.